Señoras y señores, bienvenidos. Tenemos la reta de esta semana de Puebla para el Mundo. Llega... ¡WFN! Mi querido Sant, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Emocionado. Está chingo, en la neta, estar aquí. Nadie sabe realmente tu altura. ¿Te pasa como a mí que te dicen? ¡Ay, no manches, estás bien alto! Yo pensé que estás más chaparrito. Pues no, de hecho no. Sí parezco alto, yo creo. Yo siempre parezco que estoy chaparro. A mí sí me lo dicen. Pero bueno, ahora está aquí este muchacho porque resulta que osó retarnos. Y luego nosotros, alcoholizados en la fiesta, de repente nos reta. Lo agarra en curva. Exacto, no se podían quedar así las cosas y por eso decidimos recibirlos en esta ocasión. Así que preséntame al Dream Team y Cachirules que en esta ocasión nos acompañan. Ok, tenemos aquí a gente que contraté, a ver si me acuerdo de sus nombres. Las contraté para que parezcan Team Wéfere. Tenemos a Jera. Él está en el equipo de PRI. O sea, es el que ve mujeres con poca ropa. Sí, no mames, lo que han visto sus ojos ya es... Perfecto, ¿quién más? Luego tenemos a Emma, que él es ingeniero. Luego tenemos a Tomás, a la mina. Ajá. Papá joven. Y por último tenemos a Roger, que es nuevo. Él, este... Es físico-culturista. Es físico-culturista. Él no lo ponemos sin playera y todos trabajamos viéndolo así. Exacto, sí, sí, sí. Está en el equipo de PRI subiendo fotos. No, no es cierto, está en Finanzas. Nos está ayudando. Aunque no parezca, es bueno con las finanzas. A ver, Manu, no tiene la culpa Wéfere. Yo le dije que éramos, según nosotros, cinco, ¿no? Sí, mira, yo soy Manu, yo trabajo en Combo desde hace siete años y yo me dedico a probar los esteroides que Alex, que antes de que él los consuma, los usa en mí y no han amarrado. No funcionan hasta ahorita, ¿no? Me paso por los que están chafas. Y está... ¿Cómo te llamas? Perdón, es nuevo. Pero, espérese, yo me dedico al robo de transporte público. Toda la Ciudad de México y el Estado a veces porque ya está más caliente. Pero sí le creería que... Pero acá andamos con todo, banda, ¿no? Para que veas cómo estamos rehabilitando a la sociedad. Bueno, comenzamos con lo primero que se llama... ¡El tiro al ángulo de la muerte! Quede claro... ¿Aparte de mamados? Aparte de estar mamado, el güey... Mamado y yo soy la mamada. Aparte tiene siete años. El güey jugó en Fuerzas Básicas de América, que no se haga pendejo. Estuvimos ahí rompiéndola, tú traes el jersey y... Bueno, papá, tú te la sabes. ¿Con qué trae? Con razón trae ese físico, le he alcanzado para la dieta, güey. No, mames. No, vas Manu. Ven, ven, biche, Manuel. ¡Mira! Van ganando los Pumas. ¡Royera! ¡Ay, cabrón! No, mames. ¡Venga, güey! Venga, venga, Manuel. Me gusta que no te perfilaste y te valió madre. Así, vámonos. ¡Túnel! ¡No! Jera, ¿dónde jugó? Jera, en el equipo de Fripp. Está mamado del brazo. No, no, no quiero distraer. Vas, vas, Jera. Tiene el hijo del Fripp, se prepara. ¡Venga, Jera! ¡No me jodas, Jera! ¡No lo agarramos! Esa lucha contra tinieblas. ¡Venga, Tini! ¡Prepara el místico! ¡Venga, Jera! ¡Venga, Jera! ¡Cágala, cágala! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Este güey se la estábamos! ¡Aparte le pega así! ¡Puede, puede! ¿Te pegaron antes? Sí. No había pitado el árbitro. ¡Oh, hermano! ¡No, hermano! ¡Este güey se la estábamos! ¡Este güey se la estábamos! ¡Qué cagón! ¡Dale, Santi, dale! ¡Sí! ¡Due lo de chaparritos! ¡Due lo de agapitos lo pescaste! ¡Vamos, Santi! ¡No, papi! ¡Uy, sí la tiene, güey! ¡Viste, hijo! ¡Ay, te pasé mi suerte! ¡Es porque le vamos a la América! ¡Es porque le vamos a la América! ¡Venga, güey! Y yo elijo a Edson Álvarez. Para los que no sepan quién es Edson Álvarez, es un camarógrafo que desvía fondos de sus cuentas. ¡Qué mamador, cabrón! No, es que, mira, tenemos al limitador Edson. La selección tiene a Edson, nosotros tenemos a Menzón. ¡Venga, güey, venga, venga, venga! ¡Ajá, se mamó! ¡Venga, güey, esta es, esta es! ¡No, malísimo! ¡Venga, venga! ¡Bien, bien, amigo, muy buena, amigo! ¡Muy buena, amigo! ¡Varga, sí te pones tenso! ¡Por el poder del bracket! Ok, el siguiente se llama La Rayuela de la Muerte. Échale Montichel. Bien, 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 bien. ¡Que se frene, que se frene, que se frene, que se frene, que se frene! ¿Qué pasó, valió, verga? ¡Golazo! ¿Van ustedes, Chaviza, del PRIVT? ¡No, me mames! En una de esas, ¿eh? Porque esa es más pesadita. Pegó como cinta de oro a su pecho. ¡Sóplale! ¡No, mames! ¡Ufase! ¡Péguenle súper suave! ¡El PRIVT! ¡No, mames, me pasé de pendiente! ¡No, no, no, ahí va, ahí va! ¡Se va, pero! ¡No, mames! ¡No, se va! ¡No, mames! ¡Por el poder del PRIVT, chavos! ¡Pasa, pap! ¡Tíralo, bro! ¡Mira, buenísima onda, güey! ¡Tira, bro! ¡Está fuertísimo! ¡Se metió mucho Choncho! ¡Uy, una perestroica! ¡No, Pérez! ¡Qué pedo, güey! ¡Estos son profesionales, güey! ¡Está muy mamado! ¡No, está muy fuerte! ¡No, mamadísimo! ¡No, mames! ¡Ahí, ahí! ¡Perro del mal! ¡Uy, qué pedo! ¡Nosotros también tenemos a nuestro mamado, perros! ¡Mira también! ¡Álzate la playera! ¡Es un papucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, uno de mamado! ¡A ver, uno de fitness! ¡A ver, ya! ¡Bueno, empataron de mamados! ¡Qué hijo de puta, güey! ¡No, güey! ¡No, fue buen amigo! ¡Fue buen amigo! ¡Bien, bien, 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 perro! ¡Venga, güey! ¡Elimina, elimina! ¡Estás muy mamado, chavo! ¡El Chucky dos Santos! ¡Venga, güey! ¡No, mames! ¡Que era tu fitness, güey! ¡No se crean, eh! ¡No se crean, eh! ¡No se crean! ¡Hijo de su puta madre! ¡Tocó! ¡No, no tocó, eh! ¡Sí, rebotó, rebotó! ¿Sí sabías que el sulfato de Trembolona te hace alucinar, güey? ¡Nudo, va, ves! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Güey! ¡Ya! ¡Güéla, güey! ¡No sé quién quedó la mejor escuñaje de la puta! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aguada! ¡No, así te pasaste, güey! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, ese no es! ¡Ese es el hijo del ciclo junior! ¡Jajaja! ¡Entra! ¡No, se pasó, güey! ¡Golazo, güey! ¡Uy, qué pedo, cabrón! ¡Es como el golf esto, güey! ¡No le sacaba hasta aquí! ¡Bien, muy bien, Manuelito! ¡Va, Santiago! ¡Güey, Fere! ¡Ah, con unas técnicas depuradas! ¡No, sí me mamé! ¡Le faltaron! ¡Le faltaron como 15 kilos de... Bueno, pero serví de ejemplo para que ustedes vean lo que no se tiene que hacer. ¡George le pegó bien! ¡Ah, pues muchas gracias por acercarme a la mía, güey! ¡Me lo mete! ¡Me parece que se quiere reivindicar! ¡Güey! ¡Los ciscados que acabamos en la pasada aquí! ¡Y yo todos así! ¡Tomas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tomas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué haces, güey! ¡Déjame! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Gracias! ¡Gracias, Tommy! ¡Va el patrón! ¡Va el que sacó a mi familia de la pobreza! ¡Va el que sacó el anillo de compromiso de mi mamá del Compartamos Banco! ¡Güey, cara! ¡Dependemos de ti, cabrón! ¡Uh! ¡Otra vez! ¡No te mames, güey! ¡Otra vez no rebotó a huevo, güey! ¡Va el papá de Andrés Guardado! ¡Va a Palencia! ¡Van a lavar su ropa! ¡No, no! ¡Falta uno, no, no! ¡Voy yo! ¡Faltas tú, güey! ¡Veá! ¡Lo que tienes que hacer, güey! ¡Es pegarle! ¡Voy yo, voy yo! ¡No porque traigan una cámara más, velga! ¡Quítate, Tommy! ¡No, güey! ¡Iba bien, iba bien, güey! ¡Buen intento! ¡Ya, ya, ya! ¡Cágala otra vez, güey! ¡Danos la victoria! ¡Esperes, vamos, esperes! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya ganamos! ¡Ah, pues ya, ya ganamos! ¡Bien, bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡A ver, venga, güey! ¡Yo soy muy guapo! ¡Ay, le moví, güey, eh! ¡Ya le dio resetear, formatear! ¡No has hecho nada, güey! ¡Como un wefraxport! ¡Son tomas de... ¡Son tomas de Rápido y Furioso, banda! ¡Mierda, güey! ¡Muy bien, George! ¡No, muy malo! ¡Él es el bebote de Toy Story! ¡No mames, güey, qué pido, güey! ¡El bebote de Toy Story! ¡Le va a pegar con la chuca this time! ¡No, güey! ¡Sí la va a meter bien! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Puta, qué bueno, güey! ¡No, Tommy! ¡Tomas, deja de mamar y hazlo bien, güey! ¡Tommy, vete a dormir, Tommy! ¡Vete a ver! ¡No mames, sí, güey! ¡Va la pantorrilla de oro! ¡Ah, va el Cristo de Iztapalapa, banda! ¡Wey, mejor traten de eliminar la suya, güey! ¡Va Juan Diego antes de conocer a la Virgen! ¡No, güey, la roja es de ellos! ¡Pero bueno, la naranja! ¡No me jodas las bolas, güey! ¡Ah, qué bueno, güey! ¡Ay, qué buena! ¡Carajo, no es ahí! ¡Es ahí! ¡Puta pelota, carajo! ¡Cinco años hipótesis, chingada madre! ¡No me chingues! ¡No, güey! ¡No! ¡Uf! ¡Ok! ¡Oh, hijo de peruca! ¡Esto se quedó! ¡Perfecto, güey! ¡No perestroico! ¡Eh! ¡Punto para el Wifery! ¡Bien, bien, 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 amigos! ¡Siguiente reto se llama Tiro con Barrera del Purgatorio! Manuel lo empata ¡Gol! ¡Cuatro a cuatro! ¡Yo no sé qué voy a hacer! ¡El hijo del ciclo! ¡Gol, pa' luego! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¡Muy tantas veces jugué en el América! ¡Igual que el Werever dos minutos en los murciélagos! ¡Bien! ¡Alto! ¡Tropecé! ¡Máticos, no me ven! ¡Mira! ¡Mira, espere! ¡Mamelo! ¡Muy, espere! ¡Pero! ¡Oy! ¡Sí! ¡Sí, ya la cago! ¡Ustedes aquí se veis luego luego, güey! ¡Sí! ¡No, me chingues! ¡No! ¡Guajaja! 5-5, ¿desempata o no desempata esto? Jera, venga, güey. ¡Jera! ¡6 a 5! ¡Bien, güey! ¡6 a 5! ¡Y! ¡Uy! Casi la mete al ángulo. ¡6 a 5 todavía! ¡7 a 5! ¡Talquilo! Venga, Jera. ¡Venga! Como que me torcí, ahorita bien cabrón, güey. Ya empezaron con las trampas. Como que me torcí, ahorita bien cabrón. A ver, George, creo que... ¡Es así, con la cara! No, ya estoy bien. Venga, güey, fallala, por favor, güey. Igualito que la pasada. Igualito que la pasada, güey. ¡Sí! ¡No, no! ¡No entró, güey! ¡No, güey! ¡Están chavos, chavos! ¡Entró, no! ¡Sí! Un rato también, Vela. Pobre camarógrafa, trae como 10 cámaras de Televisa, güey. ¿Cómo? ¡Dinora, mira! ¡Ah, Dinora Medina! ¡Fuerte el aplauso para Dinora! ¡Qué padre! ¡Ya, me morí otra vez! ¡No! Ah, no, pensé que me había muerto otra vez, güey. ¡Es el refri! ¡Uh! Es que de repente se detiene mi marcapazo. ¡No mames! Es que ya está grande. ¡Me está fallando así! ¡Ya está grande el señor Alex Martínez! ¡Se me están acabando las pilas! ¡Bevote! 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 ¡Tírale, papi! ¡Tírale, papi! ¡Odiéronlo! ¡Ah, pegó antes! ¡Uh! ¡Eso, chinga! ¡Bravo, amigo! ¡Esta noche vuela el ave! ¡Espérame ya! ¡Poneme la pila rápido, George! ¡Se me está acabando la pila! ¡Bevote! ¡Es que tarda un rato en entrar! ¡Ya, de puta! ¡Me salvaste la vida! ¡Eso, Bevote! ¡Está poseído ese Bevote! ¡Bevote! 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 ¡Échale, pinche Tomás! ¡Bien! ¡No, no! ¡Tomás! Si la meten, se les quita la nariz así. Aquí la carita de Calvin Klein no sirve, carnal. ¡Sí! ¡No, tocó! ¡Tocó la barrera! ¡Venga, Tommy, boy! ¡Venga, güey! ¡Tú puedes, güey! ¡Ah, sí! ¡Tú puedes, güey! ¡Venga! ¡Fue buen tiro! ¡No la puedes cagar ahora o te despedimos! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro! ¡Exacto! ¡Fue con! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡No falles! ¡Quítense, chavos! ¡Quítense, malandros! ¡No lo toquen! ¡No lo toquen, chavos! ¡Hijo de su puta madre! ¡8 a 7! ¡8 a 7! ¡8 a 7! ¡8 a 7! ¡Favor, güefere! Las cosas podrían cambiar de un momento a otro porque el siguiente ejercicio son dos puntos y se llama ¡El tiro al lado giratorio de la muerte del infierno del purgatorio! 7 a 8 ¿Quién pensaría que tus palabras te las estás tragando completitas, Santiago? ¿Por qué? Porque dijiste que nos íbamos a meter en una madriza ¡Ah, bueno, pero todavía no acaba! ¡Tirale! ¡Tirale! ¡Uy! ¡De regreso! ¡7 a 8! ¡7 a 8! ¡Uy! ¡Está encabronado! ¡Por su de puta madre! ¡No! ¡Está difícil! ¡Uy! ¡Qué fácil! ¿Cómo le hizo? ¿Alguien sabe? ¡Eso! ¡Eso! ¡Centro a centro a centro! ¡Ahhh! ¡Canta y no llores! Les ardió... ¡Ahhh! 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 ¡Ya te descubrieron, wey! ¡Tu identidad! ¡Venga Jera, cágala! ¡Ahhh! ¡Nada! ¡Muy desviado! ¡Es que aquí sí estuvo rotísimo Alex, wey! ¡De lado para que se meta, wey! ¡Oh, ahí está! ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Escenas más extras del video, bro! ¡Esto ya no vale! ¡Mira! Es lo que te digo, wey! O sea, ya Tomás ya está cansado, wey! ¡Escenas más extras! ¡Sí, wey! ¡Es que Tomás es guapo ahora! ¡No entro, wey! ¡No! ¡Ni den la repetición! ¡Nada! ¡Esa tampoco es! ¡Carnal! ¡Ya no te engañes! ¡No te engañes tú mismo, ves! ¡Es lo que te digo, wey! ¡Deposítenme a mi cuenta! ¡Ahí está! ¡Ese sí entró, wey! ¡Pero para su suerte, adivinen qué! ¡Todo esto se va a decidir! ¡En el FUT TENIS! ¡De las llamas del infierno! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No, ¡Fuera! ¡Que fuera, fuera! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Calma! ¡Voy! ¡Voy! ¡Fuera! ¡No, no! ¡Línea, línea! ¡Bien! ¡Calma, calma! ¡Bien, bote, bote! Tijera Calma, calma, calma Calma, calma Buena Calma, calma Vuelvelo Tijera No, gracias A cuatro puntos que se van Buena Buenísimo, eh Gracias, señor Me gusta mucho la felicidad de hacer el club Vamos Tijera Me gusta el pan, gracias ¡Adiós! Sí, dale ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Tengo cabezas! ¡Venga! ¡Sí, sí! ¡Buena, buena, buena! Calma, calma, calma Ponla, ponla Ponla Venga, venga Ya no voy a hablar Calma Bien Tijera ¡Buenas! Calma, calma ¡No! 18 14 Más que nada ¡Buenas! 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 ¡Bravo, Bosti! ¡No paves! ¡Bravo, Bosti! 19 14 ¡Buenas! ¿Qué es eso? ¡Es una chilena! ¡Ponela! ¡No! ¡Buenas! ¡Buenas! 15 Con esta se van Está flexionado el fan Fuera 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 ¡Fuera! 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 tus compañías y todas tus empresas, ¿qué haces? Wefere, ¿dónde te sigue la gente? ¿Qué es lo que quieres anunciar? ¿Dónde vendes mole los domingos? Pues busquen Wefere con W en cualquier lugar y seguramente les salgo. Tengo muchas cosas, así que así busquen. ¡Uf! ¡Uf! La W ya se la está quitando a un güey que conozco ya. ArrobaGoreoDeTumorro, ahí me pueden también seguir. No sé cómo ganamos. De cagada, pero muy bueno. Sí, muy bueno. Muy bueno en el juego, ¿no? Todo fue muy chido. Pérezito. Muchas gracias por hacernos los mandados. Ese pere es oficial en todas las redes sociales. Gracias, ya somos 4 millones en TikTok. Los quiero, banda. Se la cierran al rato, no se preocupen. Yo soy Alex Botías, nos vemos en el cine. Gracias. Bye, vamos al castigo de la muerte. Dale, va primero Manuel Negrete. Prepara, apunta. ¡Banga! ¡Se movió, se movió! ¡Vaya, vaya, vaya! Hasta la ronda ya le dan. ¡Se cagó, güey! ¡Siempre! ¡Volteate, rayito! ¡Volteate! ¡Lo cagó! ¡Volteate! ¡El madre! ¡No, güey! ¡Este güey sí se cabrón! Este güey sí le iba a dar en el riñón. El Tomás con un balón invisible. ¡Volte! Es que hay menos opciones, está más difícil. De todos modos se pone el bebote. Al bebote le gusta el mazoquino. ¡Ah! ¡Otro que le gusta! ¡No, güey! ¡Volte! le pegó no mames estuvo leve la nieve la vie la vie la vie estuvo leve estuvo leve à la vie ¡Gracias!